Morenita piel y canela Cuando te tengo a mi lado, soy el hombre más dichoso Cuando acarició tu piel, de veras cuánto lo gozo Caramba, pero ay caramba, qué cuerpo maravilloso Morenita piel y canela, me gusta ver tu sonrisa Eres como una rosita, que a diario moja la brisa Caramba, pero ay caramba, me fascinan tus delicias Las güeritas son bonitas, pero tú eres mucho más Morenita piel y canela, yo te quiero de verdad Caramba, pero ay caramba, acércate más y más Cuando te tengo a mi lado, soy el hombre más dichoso Cuando acarició tu piel, de veras cuánto lo gozo Caramba, pero ay caramba, qué cuerpo maravilloso Morenita piel y canela, me gusta ver tu sonrisa Eres como una rosita, que a diario moja la brisa Caramba, pero ay caramba, me fascinan tus delicias Caramba, pero ay caramba, que a diario moja la brisa Caramba, pero ay caramba, me fascinan tus delicias Caramba, pero ay caramba, me fascinan tus delicias